El Ateneo es una de esas piezas sin las que costaría entender la historia de la ciudad. Injustamente en los últimos tiempos ha tenido que afrontar una situación extremadamente complicada, sobreviviendo a un desalojo por causas ajenas a la propia entidad, pero sufriendo sus consecuencias. De los 600-700 socios que tuvo en sus mejores tiempos, hoy se ha quedado en 100. Esta mañana recibían la primera buena noticia en más de 10 años. Polo insusto da decisión que se tomou no ano 2011, desalosando da súa sede tradicional, por a responsabilidade que tuve en aquel momento a Xunta de Galicia con un consellero de Cultura que estaba máis preocupado por ser ideólogo do Gallás, que por ocuparse da persistencia, da supervivencia de entidades tan importantes como esta, e importantísimo o acordo o que se chegou onte. El acuerdo al que se llegó ayer en el Parlamento Autonómico garantiza que antes de un mes se abrirá un proceso de negociación entre Xunta y Ministerio de Hacienda para buscar una solución definitiva. Para eso, é necesario que o Ministerio de Hacienda revise o registro que ten de locais baleiros de titularidade pública. Insistimos moito nas negociacións onte en que sexa de titularidade pública, puesto que o Ateneo non podría subsistir se tibera que facer fronte a pagar un aluguer. Directiva e socios esperan ahora que non se trate de un brindis al sol e hasta sueñan con regresar a la antigua sede en la torre, hoxe embargada por Hacienda, por lo que podría ser. O desaloixo supuxo, aparte do feito propio do desaloixo, un trastorno descomunal, pois unha desarraigación dos socios, empecemos a perder cantidad de socios pouco a pouco, cada vez que se fala de que estamos en problemas hai un goteo de socios que se van dando de baixa, vamos, se en caso de conseguir unha estabilidade non local, pois será importante tamén para unha recuperación da sociedade en sí.